El panda rojo es un mamífero escurridizo y misterioso de la biodiversidad de los bosques del Himalaya. También se les ha llamado firefox, panda menor y rojo gato oso. Se dice que el nombre panda proviene de la palabra nepalí ponia que significa bambú u animal que come plantas. Nombre común panda rojo, nombre científico Ailurus fulgens, tipo mamíferos, dieta herbívoro, esperanza de vida ocho años, tamaño de 58 a 62 centímetros, peso de 3.7 hasta 6.2 kilogramos. Distribución, los pandas rojos se encuentran a lo largo de las montañas del Himalaya entre 2.200 y 4.800 metros de altura en el norte de Birmania, Nepal, la región de Sikkim de la India y los distritos del oeste de Sichuan y Yuan en China. Los pandas rojos viven en climas templados en bosques cadocifólios y de coníferas y suelen haber bosques de bambú y árboles huecos. Los pandas rojos y los pandas gigantes comparten un nombre similar y un amor por el bambú, pero no están estrechamente relacionados. Los científicos creen que los pandas rojos están más estrechamente relacionados con las comadrejas, los mapaches y las mofetas. Y mientras que los pandas gigantes pasan la mayor parte del tiempo deambulando por el suelo en busca de comida, los pandas rojos pasan alrededor del 90% de su tiempo en los árboles en las montañas brumosas de Nepal y el centro de China. De hecho, los pandas rojos se han adaptado también a la vida en los árboles que son famosos por sus increíbles habilidades acrobáticas. Incluso tienen un hueso de muñeca especial similar a un pulgar que les ayuda a tener un agarre adicional al trepar. Si bien no pueden extender los brazos exactamente como una acróbata para mantener el equilibrio, pueden usar la cola. Si un panda rojo comienza a inclinarse en una dirección, puede mover su cola en la dirección opuesta para estabilizarse. Pasar tiempo en los árboles es la forma en que estos animales evitan a los depredadores como los leopardos de las nieves. Las colas de los pandas rojos están marcadas con unos 12 anillos alternados de color rojo y beige y no son prensiles. La cabeza es redonda y las orejas son grandes, erectas y puntiagudas. Los pelos de protección largos y ásperos cubren el cuerpo y la capa interna es suave, densa y lanuda. El cuerpo es más oscuro en los ejemplares orientales. La cara es predominantemente blanca con marcas de lágrimas de color marrón rojizo debajo de los ojos. El pelaje en la parte superior de su cuerpo es de color marrón rojizo, mientras que en la zona del vientre es de color negro brillante. Las piernas son negras y las plantas de los pies están cubiertas de denso pelo blanco. Hembras y machos son del mismo tamaño. Las patas delanteras están en ángulo hacia adentro, lo que lo lleva a caminar como un pato. La actividad del panda rojo cambia a lo largo del año según la temperatura, los regímenes de alimentación y la presencia de crías. Los pandas rojas son normalmente solitarios, son más activos durante la noche y al amanecer. El panda rojo duerme en nidos en árboles de hoja perene, descienden de los árboles de cabeza y muestran su flexibilidad a medida que se mueven de rama en rama. La cola se usa para mantener el equilibrio en los árboles, mientras que en el suelo se lleva recta y horizontalmente. Los pandas rojos se involucran en varios comportamientos de ocio después de despertarse o comer, lamen todo su cuerpo y las extremidades, se lavan la cara con una pata y se estiran o frotan su espalda y el abdomen contra un objeto fijo como un árbol o una roca. Además, los pandas rojos exhiben varias manifestaciones visuales durante sus interacciones, que incluyen arquear la cola y la espalda, levantar y bajar lentamente la cabeza mientras emiten un resoplido de baja intensidad y sacuden la cabeza de lado a lado. También es común que se paren en sus patas traseras. Los pandas rojos comen bayas, flores, huevos de aves, hojas de bambú y las hojas pequeñas de otras plantas. El bambú, cuyas hojas son la principal fuente de alimento del panda rojo, se dobla hacia abajo para que las hojas estén al alcance de la boca. La comida se toma con una pata delantera y se lleva a la boca mientras está sentado, de pie o acostado boca arriba. La comida que se agarra de esta manera se inserta en el costado de la boca, se corta y luego la mastican extensamente antes de tragarla. Los pandas rojos adultos rara vez interactúan entre sí fuera de la temporada de apriamiento. Durante la temporada de apriamiento, las marcas de olor aumentan y la hembra invita al macho a montarla en el suelo. Los machos dejan su olor al orinar en los árboles. Tanto los machos como las hembras pueden apriarse con más de una pareja en una temporada. La temporada de apriamiento es a principios de invierno. Los nacimientos ocurren en la primavera y el verano y la mayoría de los recién nacidos llegan en junio. Las camadas varían de una a cuatro crías. El periodo de gestación es de aproximadamente 134 días. Las hembras se vuelven notablemente pesadas y letárgicas alrededor de seis semanas antes del parto. Varios días antes del parto, la hembra comienza a transportar materiales para el nido, palos, pasto, hojas a un sitio adecuado para éste. En la naturaleza, un nido puede ser un árbol hueco o una grieta de una roca. En cautiverio, una caja, troncos huecos u otras guaridas artificiales pueden servir como nido. Todos los partos tienen lugar entre las 4 pm y las 9 am, que es el periodo de mayor actividad. Después del nacimiento, las hembras limpian rápidamente a sus crías y permanecen con ellas entre el 60 y el 90 por ciento del tiempo durante los primeros días. Las madres reconocen a sus crías por señales olfativas establecidas poco después del nacimiento. Después de una semana, las hembras pasan más tiempo fuera del nido y regresan cada pocas horas para amamantar y aciclar a sus crías y para mantener limpio el nido. Las crías permanecen en el nido durante unos 90 días. Realizan su primera excursión desde el nido por la noche. La cría y la madre comparten una relación cercana hasta que la cría se vuelve agresiva al comienzo de la próxima temporada de reproducción. Los machos tienen un papel pequeño o inexistente en la crianza y el cuidado de las crías. Los pandas rojos están amenazados por la deforestación y otras actividades humanas. La deforestación elimina los sitios de anidación y las fuentes de alimento y aísla a las poblaciones en pequeños fragmentos separados por hábitats inhóspitos. El panda rojo es el objetivo ocasional de la caza y se encuentra a menudo en trampas para ciervos. La expansión de las poblaciones humanas en Asia y la creciente necesidad de tierra y madera son amenazas importantes para la supervivencia de esta especie. Los pandas rojos están protegidos e incluidos en el apéndice segundo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción. Si te gustó este video y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.